Muchísimas gracias. Nos vinimos a lograr la campana de la Pelufo Higgins y ya voy a saludar a Juan Carrizo, le voy a dar la bienvenida a Desayunos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos un año más en este evento. No, por favor, gracias a ustedes. Ya te veo, para empezar, que tenés un delantal. ¿Ese es mío? ¿A qué me vas a invitar? A mí, a todos. Vamos a invitar este fin de semana, el sábado y el domingo, a participar de la quinta edición de La Parrilla Solidaria a total beneficio de la Fundación Pelufo Higgins. Y esto es lo que nosotros vamos a entregarle a todos los voluntarios que nos acompañen. Es el delantal voluntario de La Parrilla. Así que en este acto ya estás invitada formalmente. Entrega solemne, pero mirá, ya me quedo mi delantal y me voy a llevar para todos mis compañeros. Muchas gracias. Contanos un poco más sobre este evento y también está bueno que todos aquellos que nos están mirando sepan qué tan importante es colaborar con la Pelufo Higgins y la cantidad de gente que ayudan. Bueno, como te comentaba recién, esta es la quinta edición. La Parrilla nace dentro de lo que es el seno, el voluntariado de la Fundación, allá por el 2017, con la idea de justamente descentralizar dos aspectos que para nosotros son claves. Primero la Parrilla, que es un poco el nervio que centraliza, y la solidaridad, digamos, de la sociedad uruguaya, que es lo que nos impulsa a brindarle el apoyo a los pacientes con cáncer. Todos aquellos que recurren básicamente a la Fundación para poder llevar adelante sus tratamientos oncológicos acá en Montevideo, sin importar ni el tema socioeconómico ni su ubicación geográfica. Y es importante justamente apoyar porque con esto nosotros también financiamos la actividad de todos los días, de lo que es el Hogar La Campana, como también el impulso de las obras que estamos llevando adelante dentro de la Fundación. Van a haber un montón de espectáculos, así que está bueno para que aprovechen en familia, puedan aprovechar a asistir al evento, también colaborar. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Mira, eso es importante. La entrada es libre al evento, así que invitamos a todos, y se puede colaborar ahí mismo, digamos, en la Parrilla Solidaria, a través de lo que son la compra de tickets para degustar comida que va a ser muy rica a toda la parrilla. También tenemos opciones para veganos, tenemos baby burgers, y bueno, hay espectáculos, atracciones para todas las edades, de los más chicos hasta los mayores. Y bueno, de un punto de vista del espectáculo, también vamos a contar este año con la presencia de bandas muy importantes. Eso te iba a decir porque estuve leyendo La Grilla y hay un montón de bandas. Es potente. Por suerte, la verdad que también nos acompañan muchos artistas. Este año contamos con la presencia de Cuatro Cuervos, de Trotsky y Ben Garán, de la Triple Nelson, de Copiloto y de Naka, que nos van a acompañar el sábado y el domingo. Bueno, no hay excusa para que se sume la gente en familia y que vayan a colaborar. Y yo te voy a pedir permiso, porque antes de venir al aire me hice un montón de amigos que están por acá. Y los voy a mostrar un poquito, ¿mejas? Por favor, es tu casa, así que adelante. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos, perdón, el sábado a partir de las 11 en el Parque Grauart, en la placita con Aprole de Carrasco, y el domingo también a partir de las 11 en el Parque Villaviarris. Perfecto, los esperamos a todos. Y yo les voy a mostrar, porque antes de venir al aire estuve, me voy a cruzar, permiso, Alfredo. Estuve conversando primero, me hice acá una amiga que se llama Margot, que es hincha de Nacional, y después se me llenó la sala. Pero escúchenme, ¿cómo andas, Margot? ¿Todo bien? Y usted, Nadia, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Escuchame una cosa. Vos sos hincha de Nacional, me decías que cada tanto vas al parque. Sí, de mi vida. ¿Te encanta ir? Siempre me encanta. Siempre voy al Parque Central, a ver el gran Parque Central. Contanos, Margot, porque está bueno también que la gente que está mirando sepa lo bien que ustedes son acá atendidos, cómo comparten el tiempo y tienen un montón de contención. La verdad que esto es una belleza. No tengo palabras para agradecerle a la gente, a todos los empleados, a todas las chiquilinas que están en la entrada. Una belleza. Esto es un hotel, es más que un hotel, una atención impresionante. No tengo palabras, no me da la vida para agradecerle a todos. Y los compañeros, excelente. Estamos todos reunidos, todos compañeros, todos amigos. Una gran compañía, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz acá. Es muy importante el testimonio, el testimonio de ustedes porque son el mejor reflejo del gran trabajo que se hace acá en la Pelufo Higgins. Y voy a saludar acá a Cristina, que también, ahora te veo muy tímida, Cristina, pero hace un ratito estabas conversando conmigo. La verdad que estoy muy agradecida por todo porque me vine el 31 de marzo a operarme y me vine acá y me quedé muy emocionada con mi esposo que me trajo. Y la verdad que estoy muy emocionada, fue una atención muy grande porque tengo todo, no me falta nada, todo lo que pido por boca tengo por mano. Y bueno, y todas estas cosas son impagables y todo el asunto del almuerzo, la cena, todas las cosas, todo lo que se pide, hasta el momento lo he tenido. No hubo nada que fuera decir no porque todo. Ellas son todas muy buenas, muy simpáticas, todo el compañerismo que hay también es grande, muy grande. He tenido una emoción muy grande, sí, he sido emocionada. Y sin palabras, sin palabras todo esto, porque la verdad que yo esto no lo había conocido nunca. Lo vine a conocer ahora que estoy enferma, pero además que gracias a Dios que estoy en un lugar muy bien, muy cómoda. Y si yo fuera a pagar esto, no tendría plata para pagar todo esto. Y esto es muy grande. Y ahora lo hizo todo esto, y lo felicito a todos, y me siento contenta de conocer todas estas cosas que yo no conocía. Y muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes porque es muy importante su palabra y que se animen a contar cómo pasan acá. Muchas gracias. Alfredo, nuestro camarón. Alfredo, nuestro camarón, muy bien. Y el chiquitín aquel, ¿cómo es? Juan. Juancito. Margot, acá es la que lleva la voz cantante del grupo. Bueno, muchísimas gracias. Las chiquilinas del Perifo Jín, divinas todas. Un beso grandote para todas, las quiero mucho, mucho, mucho. Y muchas bendiciones, y muy emocionada también de tantas cosas lindas. Que no tengo para agradecer, no me dan las palabras ni la vida, ni plata para pagar esto. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros cerramos desde acá. Volvemos. Se extiende el aplauso desde acá, Nadia. Un beso grande para todos. Qué lindo, ¿eh? Muy bien, bueno.